¿Cuál es la que más te causas curiosidad? La favorita mía es L.C. Para mí es la mejor, porque siempre me han gustado los Pokémon chiquitines, que son los que no se ven. Yo creo que fue un buen L.C. Ese es interesante, a los lados. Yo pruebo Grooving y vainas. Listo, pues vamos con tu team de una vez. Vamos con tu team. Vamos para allá. Ahí dice... Ok, van a salir algunos Pokémon evolucionados, pero como igual es él, tienes que elegir la versión en su primera etapa. Así que dice... Aquí está. Primero sería Horsea. ¿Cuál es? Horsea, Hoppeep. Yo te lo pongo por acá. Y te lo paso ahora. ¿Hoppeep o qué? Hoppeep, ese es el de Yoto. Ah, Hoppeep. Ajá. Horsea, Hoppeep, Inkay, Tailow, Trompip. Bueno, aquí sería Picky Pick. Y Makuhito. Ok. Bien interesante. Sí, ahí tú puedes ver la variación y crear una estrategia breve. Así que, bueno, vamos con... Ya te pasa el tuyo. Vamos con el mío. Que sería... Ah, aquí está. Ok, ok, ok. Me salió un... La pre-evolución del Low Dread. Ah, Wishbone. Ese mismo. Ya, también se me había olvidado. Me salió un Whirly Pit, que su pre-evolución sería un Benny... Benny Pit. Benny Pipe. Benny. Está roto, va a tener Speed Boost. Ya, está estudiando. Me gusta, me gusta eso. Me salió un... Snowball. Soundproof. Snowball. Oh, Intimide. Snowfie. Un Snover. Que tienes... Que tienes Intimide y ya tienes Speed Boost. Tengo... Ya, 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 ya. Y que ya... Bueno, no, mira que en la anterior... Joder, Carlos habló y habló y me dio... Salsa. Y bueno, ya tengo cinco. Me falta uno, que es el último. Me salió un Raidon, pero como ya tengo a Righorn, tengo que elegir el que ocupa el sexto lugar nuevamente. Randomizó y me sale un Ninkada. Ninkada. Es... Yo creo que siempre que meto un Team no puede faltar Pokémon de Joven. Soy ya... Definitivo. Así que bueno, ya tenemos los Teams. Pasamos directo al 10. Tengo algo claro, tengo algo claro. Mi Tailor se llama Thalingo. ¿Por qué? Sí. Thalingo. ¿Cómo es Thalingo? ¿Cómo es Thalingo? Hace unos críticos ahí, todos ricos. Sí, hijo de ori. Puro pick. ¿Cómo es Thalingo? Ay, papá. Viene a la arena. Bello, bello, bello. Todo hermoso aquí. Esto es Mega Snooper. Y Skullipit. Pero bueno, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Me gusta, me gusta el Tuti y el Hoppip. Sí, vamos con los 6. Eh... Me gusta mucho el Hoppip. Y... Piqui Piqui y Tailor. Makujita, Horsea, todo. Bello, bello, todo bello. Todo bello. Pero sí, Hoppip creo que sería lo mejor. Sigo por Tailor. Así que, voy a comenzar con mi estrategia. Vamos a empezar así. Vengo, vengo, cochinillo. Eh, claro me preocupo. Bueno, vamos con esto. Es el Piqui Piqu. Creo que es el Skullink. Vámonos así, yo sé que me puede ir bien. Me puede ir bien. Comenzamos, comenzamos, comenzamos. Jura challenge by Pokémon Trainer Obby. Viera pa' ver. Fake Pac-Man and Nico. Pac-Man y Hoppip. Ok, ok. El Rhydon. Ajá. Eh... Mm... Yo sé lo cual que tú me hubieras a mí. Eeeh... Yo... A ver si preparo. la verdad tengo algo de habilidad contra ti el snowball le vamos al ataque me protejo oye que buen efecto del protect hasta movió el mismo escudo oye me imaginé nooo está bien, está bien no hay sleep cloud estamos jugando solo con item cloud ya no me meto el team vámonos vámonos tiene más rápido vámonica no paro loco no sé, así no hacía el creo que el subtitulo no la afecto uff me salió el efecto pero no la afecto que es eso leftovers wow no 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 es cuándo su no ¿Qué cosa? Ah, ok Rage Powder, oye Buen Vs, buena combinación Que rápido yo Ah, que tiene el de baja de la velocidad La velocidad Me imagino un Skilling de ese K-K-K-K Olé La aprende Sword Dance Que pro No recordaba que aprendía Sword Dance Un peligro Vámonos con un Protect Bien, buena Predic String Shot solo le baja la velocidad A dos niveles Oye, ese Focus que El problema es que es Oye Buena, buena, buena Pero yo vengo Liso En cada Subwater Ice Sponge Bien Bye Bye Hobby Bye Bye ¿Qué tienes para ver? ¿Qué tienes para ver? Snabu ¿Qué tienes para ver? ¿Qué tienes para ver? ¿Qué hay en la que todas las cosas frente Suces aquí ¿Qué tienes que sangat? ¿Qué tienes para ver? En cada oportunidad Esigeramente Me alegra La appearance Obviamente Do No Ah, pude haber hecho algo mejor, pero se ve. Sigue, acuerde que te hace por 4 a Inglind, como es Bicho y Dark, aumenta el ataque especial, por el contrario. Buena. Eh, Rockslide, who's that bro? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. VAMONOS ASÍ A VER QUE TAL ESTÁN HINCADA HACIENDO EL DAÑO OYE LA PREDIC OYE 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 TALINGU OYE OYE TALINGU TALINGU Y... vamos a... Me imagina ese proyecto Ya esta el Linka haciendo el daño No fui ahora de la nadie Oye... Que... Specs Buena, buena Buena El hijo de Kindra Oye, buen Y era... uy... Snubbull es muy lento Bueno, bueno, bueno Ok Ok Si... Si, ya esta abajo Ok Creo que pudimos jugar Si Bueno, ya le bajé la espita Esta dificil como por si de repente La Linka va a dar Creo que te voy a tirar ahora Si... Otro... Este... Mirámonos un poquito Christmas Penny Pete Vámonos así Que... Si... Un... Un... Pro... Le temos un ataque... Exacto a ese mismo le tengo Claro... Oye, oye, pero que bien, buena, 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 míralo, eh. Eh, me voy, vámonos por este primero, me imaginé que te hubiera hecho el, el Z, DAS. Pensé en hacérselo a Taelo, pero... Mambriente por acá, no sé. Sí, sí, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. ¡Termínalo! Snowbird. ¡STIME ROLLER! ¡La RULETA! ¡Nice, nice, nice!